Coahuila, una nueva forma de gobernar. En virtud de los últimos acontecimientos en el país y de la necesidad de fortalecer la coordinación entre los órdenes del gobierno, me permití convocar a quienes hoy ustedes ven acá, a la alcaldesa, a los alcaldes, a funcionarios del gobierno federal y estatal, quienes con su presencia este día hacen patente su compromiso para realizar acciones que incidan efectivamente en el bienestar de los coahuilenses. Los números que hoy tenemos en disminución del delito, sobre todo en aquellos productos de la violencia, son claros. Pero si ustedes nos preguntan a cualquiera de nosotros si estamos satisfechos, les diríamos todos que no. Bueno, estamos contentos porque el trabajo organizado alrededor del gobierno federal, el trabajo organizado con la participación de todos los municipios, está dando buenos resultados. Hemos tenido una reunión de trabajo productiva en la que se abordaron diferentes temas para prevenir y atender eficazmente situaciones que puedan poner en riesgo a la sociedad de Coahuila. También hablamos de incrementar las acciones en materia de seguridad y combate a la delincuencia, como un esfuerzo conjunto por preservar el orden, la tranquilidad y la paz en la entidad. Al respecto, el gobierno del Estado, la alcaldesa y los alcaldes de los 38 municipios de Coahuila, los 37 restantes, suscribimos un pronunciamiento conjunto, donde, como en todas nuestras actividades, siempre se antepone el respeto a los derechos humanos y el bienestar de los coahuilenses. Pero además, sin poner sobre la mesa nuestra procedencia ideológica, sino por el contrario, el amor y el cariño que todos le tenemos a nuestro Estado, acordamos lo siguiente. Y me permito presentar los 12 alineamientos que hemos suscrito. Primero, el gobierno estatal y los municipios se pronuncian en contra de la delincuencia organizada en todas sus vertientes, destacando nuestra lucha contra el narcotráfico como el principal generador de violencia en el país y en el mundo. Por lo anterior, condenamos todos los actos relacionados con esta actividad delictiva, desde su origen, financiamiento, venta, trasiego y operaciones de lavado de dinero. Segundo, asumimos también el compromiso de ejercer todas y cada una de nuestras atribuciones en forma individual y coordinada, con la máxima diligencia, orientando las acciones a atacar las causas que originan y promueven los delitos. Nos comprometemos a suscribir todos y cada uno de los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad y el Consejo Estatal, que se da aquí en la entidad. Tercero, nos comprometemos al desarrollo pleno de los cuerpos de policía, para lo cual debe continuar con el proceso de mejora salarial para homologar a la cantidad de 12 mil pesos mensuales como percepción mínima de nuestros policías. Asimismo, para dar acceso a la seguridad social, a los elementos de nuestras corporaciones, con pensiones, acceso a una vivienda digna y servicio médico. Cuarto, para el cumplimiento de las obligaciones en materia de certificación y acreditación de policías, se asume el compromiso de no contratar a ninguna persona que no haya acreditado la evaluación de control de confianza. De igual manera, se compromete la re-evaluación del personal en activo en los plazos legales señalados, se comprometen a retirar del cargo de manera inmediata a aquellas personas que no acrediten la evaluación del control de confianza. Quinto, los y las autoridades coahuilenses nos comprometemos a la evaluación de personal administrativo vinculado a la seguridad, así como de diversas áreas sensibles para la seguridad como protección civil, bomberos, alcoholes, pisos y mercados y aquellos que establezca el Consejo Estatal de Seguridad. Sexto, acordamos acciones conjuntas y permanentes para eliminar todas aquellas fuentes de financiamiento para la delincuencia organizada. Séptimo, se asume el compromiso de redoblar esfuerzos de coordinación con el Poder Federal. Para ello, nos obligamos a realizar reuniones semanales de evaluación como ya se viene haciendo, asimismo a reuniones regionales mensuales para el mismo fin. Nos obligamos de igual forma a comunicar inmediatamente a las autoridades federales y estatales, según sea el caso, de cualquier acción o actividad o persona relacionada con la delincuencia organizada que suceda o se encuentre en la jurisdicción de cada uno de los municipios. octavo, nos obligamos también a la prevención, investigación y persecución de aquellos delitos no calificados de alto impacto, especialmente aquellos que se cometen con violencia. Noveno, nos obligamos a dar prioridad a la inversión en servicios primarios que incidan en la seguridad y en la percepción de la misma, como es el alumbrado público y la prevención social del delito. Décimo, asumimos el compromiso de fortalecer la capacidad institucional y mejorar la imagen de los cuerpos de policía de tránsito y vialidad, poniendo especial atención en la corrección a los actos de corrupción. Décimo primero, acordamos establecer un programa de formación continua para las distintas tareas de seguridad, especialmente en lo relativo al respeto a los derechos humanos, orientando a la prevención y corrección de conductas indebidas. Décimo segundo, nos obligamos también a la participación activa en todas aquellas acciones de búsqueda e investigación de personas desaparecidas y no localizadas. Como ustedes ven, algunos de estos postulados se encuentran de alguna forma diseñados en la ley, pero el estar aquí con ustedes representa refrendar nuestro compromiso con la ley, ratificar nuestra voluntad de luchar contra el crimen, pero sobre todo, que estamos aquí coordinados, juntos y preparados para proteger a las y los coahuilenses. A todos ustedes, en verdad, muchas gracias.